Gracias mi Dios Qué lindo que me derramaste Mi vida parecía normal Pero en realidad estaba equivocado Yo buscaba felicidad, buscaba placer Y no lo había logrado Sentía vacío mi corazón Y la soledad me estaba matando Pero encontré la solución Y el camino que me estaba faltando Y gracias Jesús Y gracias mi Rey Mi amigo fiel Yo sé que eres tu Señor Y si el problema está en ti Deja que él entre en tu vida Si me quiere recibir Te perdonará y te limpiará Y gracias Jesús Y gracias Jesús Y gracias mi Rey Mi amigo fiel Yo sé que eres tu Señor Te damos gracias por ese pacto que hiciste en la cruz por cada uno de nosotros Te damos gracias porque tu Señor nos diste la salvación En Cristo tengo salvación Tu hermosa sangre me bañó Estoy transformado Cambio mi pasado Porque en Dios Porque en Él he creído Porque en Él he creído Hermano te quiero decir Que nuestro Señor sanará tu alma Confiesa que eres pecador Pídele perdón Que Jesús te ama Acepta que Jesús murió En nuestro lugar Pagando el castigo Y que después resucitó Para la salvación Fue que Cristo vino Y acéptalo Y recibele Mi salvación Mi salvador Mi salvador Yo sé Que eres tú mi Rey Y si el problema está en ti Deja que él entre en tu vida Si el Señor quiere recibir Te perdonará Te perdonará Y te limpiará Y gracias Gracias a Jesús Y gracias mi Rey Mi amigo fiel Mi amigo fiel Yo sé Que eres tu Señor Y si el problema está en ti Deja que él entre en tu vida Y si le quieres recibir Te perdonará Y te limpiará Jesús